¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma, este es el pronóstico del tiempo para la región, pues les informo que vamos a continuar con las lluvias, todavía seguimos bajo la influencia del sistema frontal SAM número 10, que irá alejándose, pero va a seguir generando precipitaciones, estas irán disminuyendo, pero para el fin de semana podríamos tener la llegada de otro frente frío, que también pues traería precipitaciones, posiblemente también traiga viento, evento de norte y también posiblemente traiga un descenso pues un poco más significativo en las temperaturas, algo de la de eso, ahorita les vamos a ver todos los detalles, la actualización de lo que se espera, esta es la carta de pronóstico para este martes 22 de noviembre, vemos que el sistema frontal SAM número 10, pues se mantendría sobre la región del Golfo de México, todavía generando una vaguada inducida, todavía generando algo de viento y oleaje en la zona costera, pero ya ya alejándose un poquito, esto va a favorecer también algunas lluvias, tormentas eléctricas para los estados de la península de Yucatán, para principalmente los estados de Chiapas, Tabasco, parte de Veracruz y Oaxaca, donde podrían ser intensas, hay que tener precauciones en estos estados, por posibles inundaciones o encharcamientos, también al norte de Centroamérica, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador podrían tener lluvias intensas, torrenciales, por la línea de cortante asociada a este sistema frontal, que esperamos para el miércoles, pues ya SAM prácticamente se desplaza, se retrocede, empieza a perder intensidad, ya no afectaría la península, y también esto haría que disminuya el potencial de lluvias, todavía podría llover de manera dispersa en la península, algunos chubascos, donde sí seguiría lloviendo, es por una vaguada en los estados del sureste del país, en Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca, algunas tormentas, al igual que en Centroamérica, para el jueves tendríamos la llegada de una nueva masa de aire de origen polar continental, procedente de Canadá, a la zona noroeste del Golfo de México, ya estaría generando lluvias en los estados del noreste del país, también ya generando evento de norte, en toda esa zona, y también vemos que mientras tanto, mientras esto ocurre, mientras se acerca a este sistema frontal, pues tendremos, pues algunos chubascos, disminución de las lluvias, pero chubascos todavía dispersos en la península de Yucatán, igual habría tal vez un incremento en las temperaturas para miércoles, juega la media semana, debe calmarse un poco, sin embargo, para el viernes, los pronósticos de manera preliminar siguen mostrando la llegada ya de este frente frío, podría ser que llegue el viernes en la tarde o en la noche, generando evento de norte, podría ser fuerte, pero en las actualizaciones muestran que podría llegar un poquito más debilitado, todavía faltan días para ya saber exactamente cómo llegaría, pero de que sí vamos a tener la llegada de una masa de aire frío, que no solamente va a influir con lluvias, además de viento, sino que también podría meter aire frío más al sur y esto podría hacer que las temperaturas desciendan un poco más y se presenta algo de la edad, vemos que va a favorecer tormentas en los estados del sureste del país y también en la península de Yucatán desde el día viernes, tanto el mismo sistema frontal como su vaguada inducida, de hecho es probable que primero su vaguada inducida genere lluvias y tormentas y después ya la línea frontal llegue, este sistema frontal en caso de llegar se llamaría EXEME y sería el número 11, vemos que este es el pronóstico de precipitación, noten ustedes todavía algunas lluvias, principalmente al sur de la península, sureste del país, norte de Centroamérica, pero noten al final del periodo de pronóstico, cómo pues se mantienen ahí, pero de pronto se devuelven a incrementar para toda la región, para la parte centro de Yucatán, sur de Yucatán, occidente, mayor parte de la península, zonas del Golfo de México, esto por qué, porque después de que EXEME se aleje y disminuye las lluvias, viene EXEME y pues al parecer en la actualización del pronóstico también va a dejar muchas precipitaciones, tormentas eléctricas, viento y oleaje en zonas costeras y pues es probable, todavía no seguro, pero probable de que haga descender las temperaturas a valores de hasta 15 grados o menos, que se presente el ADES, el ADES es principalmente cuando las temperaturas mínimas, principalmente también, se dan por debajo de los 15 grados Celsius y son en las mañanas o a veces en la noche y pues si EXEME se alcanza a meter más al sur, podríamos tener este fin de semana, pues el ADES por las noches y el amanecer, de todas maneras les tendremos al tanto de toda la información, de todas las actualizaciones, les deseo un excelente día. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Pinta con Confianza, Pinta con Berel y Dinero Inmediato, tu aliado efectivo.